¡Hola Bonillas! ¡Car Bonillas, soy Ardo! Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en The Atisland Estamos en el episodio 4 Y aquí es donde lo dejamos la última vez Bueno, lo dejamos dentro De lo que es el recinto de salvación Así que vamos a abrir la puerta Vamos a cargarnos a esta Porque quiere juerga, yo quiero entrar a la discoteca A ver Abrete ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja! ¿La habéis visto? Dicho, tú no eres apta ¡Ja, ja, ja! ¡Muératela! ¡Toma, muere, muere! Venga, tú también Uy Por aquí atrás no viene nadie, ¿no? Vale Perfecto ¡Viene, muere! Esta fiesta es solo para mí, joder ¡Uy, va! ¿Habéis visto eso? Me ha tomado a dos pibas de un tiro ¡Eh, je, 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 que culito! ¡A ver el dinero, hombre! Una piba que lleve dinero Puede ser, sí, claro A ver ¡Guau! Vale Vale, pulsando el tal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le he partido una pierna! ¡Ee, toma! ¡Fractura! Hostia, ¿le fractura o algo? ¿Y no se levanta? Bueno, pues nada Vale, pues tenemos que entrar aquí dentro Supongo que por aquí no habrá nada Vamos a mirar antes Vamos a abrir las maletas Vale, dinero Clavos Lo de los clavos y demás No sé todavía para... Para qué usarlo Supongo que todavía... Todavía no habré llegado a la zona... Correcta Ah, mira, un remo Vamos a cogerlo Porque aquí las armas se rompen Pero... Pero rápidamente Vamos a coger esto ¡Ay, no puedo correr! De puta mierda A ver A ver si hay algo por aquí Ah, mira Buscar Batería Buscar imagen Batería Y ya está Imagen Vale, es un imán Me he comido la G, la E, la N Y no he visto la N Venga, vamos Va Eso es una mierda Lo de tirar eso Si todavía no tienes ningún arma para explotarlo Yo creo que todavía no... No sirve de nada, básicamente Porque... Vale, lo puedo tirar Pero... ¿Qué? Hostia Hostia, hostia, hostia ¿Estos son bosses o qué? Uy, 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 uy Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo ahora mismo Vale, lo primero que vamos a meter es un... Una patada Ahí ¡Cabréate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué puede que todo me ha metido! Pero aquí te voy a dar palazo ¡Toma! Dios, tienen vida para aburrir, ¿eh? Madre mía, madre mía No, no, no puedo hacerlo con esto, tú No sé cómo matar a este tío ahora mismo, ¿eh? ¿Pero por qué te vas? Ah, vale Pues nada, venga Luego nos vemos eso, ¿vale? ¡Uuah! No, está cerrado Ah, está abierto Para abrir Vamos, rápido, rápido, rápido ¡Que me persiguen! Vale, desde aquí Estoy en un punto más alto Entonces les puedo pegar patas Y llevarlos hacia abajo, ¿no? Sí, 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 sí Este será el mejor punto Para matar a estos tíos Yo creo Venga, vamos Vamos, pero morir ¡Toronco! ¡Dios! ¡Dios, qué puñetazo! Menos mal que cuando me estoy levantando No me atacan, ¿eh? Vamos Ahí, 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 ahí Aunque me joda el palo Ah, no le estoy dando ¿Por qué no le estoy dando? A ver A uno le queda poca vida Ese ha muerto Vale, vale, vale No, no, me queda poca vida Tengo que coger algo de... Algún refrigerio o algo Hay vida Uy, 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 uy ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? No ha sido buena idea, ¿eh? No ha sido buena idea 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 ¡Oh! No quiero morir Soy demasiado joven ¡Ah! ¡Ah! Estoy gritando como una nena, ¿eh? Me voy a bajar para abajo Pero ya corriendo ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Bébetelo, bébetelo! Vale, buena, buena ¡Dios! Madre mía Tengo ahora mismo los cojones En un puño Vale, perfecto ¡Uf! ¿Esto qué es? Un tablón de madera Esto hace daño Un tablón de madera No me jodas Esto mucho mejor A ver Recoger ¡Ah! A ver Vale, 78% Tengo un cuchillo Palanca quebradiza Esto es para reparar, ¿no? Crear No puedo crear nada todavía Vale, reparar No creo reparar tampoco Lo que sigue siendo nada, ¿no? Tengo 800 Bueno, voy a reparar esto Básicamente porque me sobra el dinero Ah, vale Solo puedo reparar lo que tenga en el inventario Por lo que veo, ¿no? A ver Si no me viene nadie Vamos a Efectivamente Solo puedo reparar lo que tenemos en el inventario Vamos a reparar Todos los remos A ver Remo destrozado Ahí Este remo Perdurar un poquito Porque es mi Cuarta vez que juego a este juego Ah, vale Lo de la mano Significa que ya está En el inventario, ¿no? Efectivamente Vale, pues venga Ahí Vamos a reparar Estas Estas palas Ah, pues no Pues nada, venga Iremos con las palas a tope Vamos a subir otra vez Tú, dame la La pasta, coño Suelta eso Vale, vale, vale Hay un tío gordo Aquí hay una zombie de estas No Uf, como sabía que me iba a venir uno, ¿eh? No sé si son por los cascos o por qué es Pero Sabía que me venía un tío Pobrecito, macho ¿Cómo lo habéis dejado, zombies? Mirad ¿Cómo lo han dejado, tú? ¿Se han comido todo? Vale Dame el dinero O sea que el dinero ya sabemos para qué sirve, ¿vale? Para reparar Cosa Vale Vida entera Más cositas por aquí No No parece que haya más cosas, ¿no? Vale, pues vamos a avanzar hacia adentro O hacia arriba A ver No, vamos primero a la puerta esta ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Guarida De vida Flexible ¿Eh? Viaje rápido Bebidas ¡No! Pero tío Si tú estabas muerto Venga, hombre ¿Cuándo un zombie se hace el muerto para atacarme? Ah, coño Mentiroso Esto es peor que el Kalos Doty, tío Aquí la gente campea, que flipas Imán Vale Busquemos Chatarra Perfecto No sé para qué valdrá la chatarra Pero para hacer algún arma Seguro Vale, pues antes de darle aquí Viaje rápido No sé dónde me vas a llevar, ¿vale? Este remo ¿Por qué? Remo destrozado ¿A que solo me deja cambiarlo? Supongo que es porque no tengo espacio ya, ¿no? En el inventario Vale, pues vamos a subir para arriba Porque nos deja subir A ver si tenemos algún arma O algo que mole Oh, antenas De las comunicaciones Qué vistas, ¿no? Más molonas Ojo, yo quiero una casa como esta, ¿os imagináis? Qué pasada sería Venga, vámonos Vale, perfecto Eh, pues bueno Hay muchos puntos aquí abajo Aquí abajo donde se repara, ¿no? Pero yo creo que vamos a pasar directamente a otra A otro lugar A ver qué es esto Vamos a hacer un viaje rápido Viajar Quiero viajar Y no me dejar Hijo de puta Venga más Pues nada Ahora hay que bajar para abajo Vamos, vamos, vamos Eh Trongo este juego a veces Eso de De que pases por un sitio Y se te queda enganchado Cien por cien, ¿vale? Uy, 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 uy ¿No puedo pasar? No No tengo luz ¿Cómo era la linterna? ¿Cómo era? Ah, vale, tengo puntos Combate Supervivencia Recupera un arma lanzada No, yo prefiero esto, ¿no? Pateador Me gusta el pateador ¿Cómo era para sacar la linterna, tío? Una vez lo saqué Y ya no sé No, esto es para lanzarlo ¿Cómo era para sacar la linterna? A ver ¿Me lo puedes explicar? Aquí, para abajo Coño He escuchado algo por ahí Como la película de De su leyenda Igual Esto me parece igual ¿Esto está muerto? Vale, vale No quiero sorpresa Vamos a cerrar la puerta Más que nada Para que no nos entre ningún bicho Manguera accesible Aquí la basura Hay que Supongo que habrá que buscar Por todos los sitios, ¿verdad? Si no me equivoco Para conseguir Eh, por favor No mires atrás Por ejemplo ¿Lo he dicho bien o no? ¡Clara! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja! Te he pillado con las manos de la masa, ¿eh? No te esperabas Que viniese por aquí Dinero Abrir Gas ¿Aquí se puede abrir esto? No, entonces ¿Qué haces intentando abrir una puerta Que no se puede abrir? Pedazo de mongolito ¡Hola! ¡Hola! Por favor Sí, mira Quería preguntaros algo ¿Dónde puedo ir a la ciudad de vacaciones? Sí No 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 Sí Tengo Soy residente aquí De hace muchos años Y... ¡Ven, amárete! No puedo matarlas Dame eso Dame la información, ¿vale? ¡Uf! A patadas, sí Venga, vamos No puedo entrar por aquí Con este no puedo darles Ah, sí, sí puedo también Bueno, vamos a ir por aquí No, se me está acabando la batería ¡Ah! Se recarga sola Mmm Interesante decisión Del juego, ¿eh? Que se recargue una batería sola Sin que le dé la luz Sin que le dé nada ¡Oba! Te he visto por el nombre ¡Ajá! ¡Mentirosa! Tú no llevas ojo ciego Y tú tampoco Mátalo A ver, es peor de aquí Están muy locas A ver Vamos a quitar la luz mientras Porque para coger esto No es necesario Más Más por aquí En el ordenador Basura electrónica, tío ¿Listo? Ah, precio Mira, puedo comprar una Mola Vale, vale No sé qué estoy haciendo aquí dentro Pero tengo que llegar a algún punto O hacer algo Una mochila Dos mochilas Vale, me pone que salga Yo creo, ¿no? Ah, ya he cogido la información Ahora lo más probable Es que podamos Podamos Eh... Volar Hacia el viaje rápido ese Hacia donde No sé dónde hay que ir Hasta ahí hay que ir Venga, vamos Espero que no haya ningún Zombie por aquí Ni nada A ver Viaje rápido ¿No? Eso, misión Eso Eso ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer, coño? Ah, hablar con la radio Vale, sí Estás diciendo que Tienes que tener cuidado Que vas a viajar Bueno, pues Esta es la zona Que hemos pasado Ah, mira Nos vienen a buscar y todo Perfecto No sé si dejaré esto Quitarlo Yo creo que lo vamos a quitar Porque habían comentado algo De que ahora Eh... Los vídeos No podían tener vídeos De lo que es el juego Solo puedes Puedes hacer lo que sea El gameplay El... Jugarlo directamente Pero no... No sacar ni las voces De los... De la gente Ni los vídeos del juego Ni demás Vale Aquí hay muchas cosas Por lo que veo ¿No? Sí Hay muchas interrogaciones Muchas movidas Entonces Lo voy a dejar por aquí Porque ahora mismo No sé lo que tengo que hacer Eh... Entonces... Pues nada Lo voy a dejar por aquí Sí Yo creo que sí Porque no sé ni para dónde Tengo que tirar Ni nada Lo voy a dejar con estas Bonitas vistas Y explicarme más o menos Para qué... Para qué sirven Tantas subes Y tanta movida Tanto palito Para... Para seguir Con el siguiente... Con la siguiente misión Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao